El CGCIN genera productos y servicios para el sector agrícola, que son difundidos y administrados a través de la página web del Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Los productos se expenden desde los carros, porque el espacio que tenemos aquí es muy pequeño, entonces lo expendemos desde el vehículo. Los carros transportan desde 240, 260 y así hasta abajo. Vienen parejas, vienen gruesas, vienen de las variedades de chola, viene gabriela, viene diamante, viene única, vienen a veces capiros, no está viniendo mucho por el momento. Nosotros expendemos como viene el producto, entonces el producto viene denominado entre gruesa y pareja. Por ejemplo en la super vienen los quintales de 100 libras, 102, pero lo básico es 100 libras, menos de eso no se puede vender. Las parejitas, tal como vienen, o sea, solo hacemos las muestritas, o sea, les regamos el quintal y les ponemos, les acomodamos bonito, las más gruesitas, les sacudimos y así se vende el producto. La página web del SINAGAP tiene información temática dividida en 10 módulos. Cada módulo contiene información que genera la Coordinación General del Sistema de Información Nacional. La interacción con páginas web públicas y privadas y su conexión con diferentes bases de datos. Esta información contribuye como herramienta para una mejor toma de decisiones del sector agropecuario. La verdad es que yo no sabía la página que ha habido para uno informarse de los precios. Invito a todos los productores a visitar la página del Ministerio de Agricultura. En esta página van a encontrar todos los productos de los cuales se comercializa aquí en el mercado mayorista. Van a estar con todos los precios en el instante de cómo se les está vendiendo.